Y ya que estamos hablando de de Fosfolandia, me voy mejor porque miren qué bonito es cuando vacilando todo como costurera. Me voy primero a Fosfolandia antes de irme con un tema en el Senado. Resulta resanta y acontece que la Suprema Corte le dio un trancazo y una sobadita a Samuel García. ¿Cómo está eso? Se los explico. Primero, hay un proceso de juicio político que iniciaron los partidos, el Congreso particularmente, de Nuevo León en contra de Samuel García. ¿Por qué? Porque Samuel García no ha soltado la lana a los ayuntamientos. Esta es una máxima. Cuando usted se pregunta, amigo o amiga que vive en Monterrey, que vive en Nuevo León, que vive en cualquiera de los municipios, Escobedo, Linares, García, el que sea. ¿Por qué hay problemas en su municipio? ¿Por qué no terminan de resolver las cosas? Todo arranca por culpa de los partidos políticos que tienen el control. Es decir, Movimiento Ciudadano o Samuel García y el PAN y el PRI, sobre todo el PRI en realidad. ¿Qué pasa con esto? Samuel García recibe el presupuesto anual. Muy bien, lo tiene. Los alcaldes solicitan su presupuesto. Maravilloso. Y entonces se supone que Samuel tiene que entregarles ese dinero para que puedan operar cada uno de los alcaldes. Eso no pasa. ¿Qué pasó en el presupuesto pasado? Samuel manda un presupuesto, el Congreso no se lo acepta. Y qué es lo que funciona. Pues tienen que actuar conforme al presupuesto que se autorizó el año previo porque nadie le mueve. Aún así, Samuel tiene que entregar el recurso a los ayuntamientos. No lo ha entregado. Y por no entregar esa lana es que el Congreso del Estado inicia un proceso de juicio político en contra de Samuel García. Samuel García se enoja y presenta, se queja ante la Suprema. Al final el tema llega a la Suprema y la Suprema Corte decide en dos sentidos. La primera es avanza el juicio político, sigan el juicio político, adelante, sigan con el juicio político, con el proceso. Pero la segunda es no pueden separar a Samuel García de su cargo hasta que concluya el proceso y se determine que le quitaron el o sea, le quitaron el o sea, que ya digamos que lo declaran culpable, si así lo quieren ver. Entonces Samuel García sube un video como explicando su versión de los hechos donde dice que celebra que la Suprema Corte haya determinado no separarlo de su cargo. Miren, básicamente la cosa está así. Samuel García relata en este video que la vieja política lo que quería era quitarlo del lugar, que lo que quería era quitarlo, que lo que querían era sacarlo de la jugada y sacarlo de la contienda. Entonces Samuel García en la mañana, en la mañana sube un video a sus redes sociales. Quiero empezar con ese video para que ustedes tengan como la película completa lo que está pasando. Básicamente Samuel Samuel dice lo siguiente acude a la Suprema Corte por el juicio político en su contra porque dice que es la primera vez en la historia del Estado que se intenta destituir a un gobernador al año de haber llegado. Entonces dice que el PAN y el PRI, los diputados del PRI y del PAN le tienen pavor porque es la única razón por la que ellos quieren separarlo del cargo, porque le tienen miedo. Escuchen lo que dijo Samuel. Muy buenos días, como les dije, hoy estoy en la Ciudad de México, vamos a la Suprema Corte de Justicia porque en una semana, entre otros asuntos, van a resolver el juicio político que los diputados del PRI y el PAN de Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo. Ahora, quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto, pero esta es una muestra de cómo el PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir a un gobernador al año de haber llegado. Tienen pavor de lo bien que nos ha ido, de que a pesar de que estos obstáculos que me pone el Congreso hemos traído a Tesla, hemos hecho tres líneas del metro, nuevas carreteras, nuevos hospitales, nueva aduana, el Mundial de FIFA, etc. Pero es solo una muestra para que vean Nuevo León de que a pesar del PRI y que todos los días Paco y Chefo y esa bolita se juntan a ver cómo hacer daño, seguimos avanzando y construyendo un nuevo Nuevo León. Por eso les digo hoy con mucho gusto que sé que este verano los van a sacar de Nuevo León, vamos a sacar ya de una vez por todas a la vieja política y si así con ellos estorbando, somos el mejor Estado de México y seguimos creciendo y ascendiendo, imagínense cuando ya nos estén estorbando y tengamos un Congreso aliado. Les sigo informando. Saludos. Ahí está. Para que entiendan cuál es el pleito en realidad en Nuevo León. O sea, el pleito en Nuevo León, esta disputa política en Nuevo León no es ni por las alcaldías, hijos. Es por ver si Samuel García controla el Congreso para que ya no estén presionando a los del PAN y los del PRI o si lo controlan el PAN y el PRI para destituir y irsele con todo a Samuel García. O sea, es una lucha por la gubernatura del Estado desde las alcaldías y desde el Congreso sin que sean elecciones estatales para que me entiendan la dimensión del problema. ¿Cuál es el tema? Este es un video que sube Samuel García. Todo maravilloso. Corte A. Samuel García explica a través de sus redes sociales que, bueno, pues ya resolvió la Suprema Corte. Y esta es la versión de Samuel García, lo que dice la Suprema Corte, que no lo pueden destituir, pero el proceso sigue. Así que sí, Samuel García se va a enfrentar a un juicio político y en realidad es completamente su culpa. Vean esto. Buenas noches, Nuevo León. Quiero compartirles este video para explicarles, así me lo pidieron en las redes, el tema de la Corte. ¿Qué pasó hoy en la Corte relativo a Nuevo León? Bueno, pues el descuento que ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo. No, ese era el objetivo del PRIAN. Y afortunadamente hoy logramos un primer paso, que es que no me quitaran. Les voy a platicar qué pasó. En mi primer año de gobierno, el gobierno tuvimos dificultades con el fiscal, renuncia. Y el PRIAN me intenta imponer a Adrián de la Garza. Yo eso jamás lo iba a permitir. Entonces lo veto. Y la manera de presionarme es que como ellos tienen mayoría en el Congreso, todavía la tienen hoy, aunque ya se les va a quitar con su ayuda. El Congreso con los votos del PRIAN me inicia en un juicio político. Alegando una mafufada. Ellos decían que no presenté el presupuesto. Eso es mentira. Tan se presentó que se votó y se ejerció en el 2023. Pero bueno, la excusa era que ese artículo de la vieja Constitución, ya la nueva no lo contempla, pero la viejita tenía esa laguna que decía que el Congreso, en cuanto admitiera el juicio político contra el gobernador, lo separaba del cargo. Entonces el PRIAN decía, pues vamos a perder en el fondo, pero de entrada quitamos a Samuel, ponemos un gobernador nuestro y ponemos a Adrián Fiscal. Esa era la gran idea de la vieja política, quitarme. Me han intentado quitar por todas las vías, me han intentado revocar el mandato, me han intentado cambiar la Constitución, me han intentado quitar pues órganos, el SAT, la UIF, la tesorería, quitar el gabinete, me han perseguido por todos lados. Y gracias a Dios, hoy agradezco que soy abogado, les he parado todas, no han podido con una sola. Entonces el día de hoy la Corte resolvió ese juicio que presenté hace como año y medio. ¿Qué dijo la Corte? De manera unánime, que ese artículo de la Constitución de Nuevo León, que el PRIAN utilizó para separarme, era inconstitucional, entonces ilegal. Porque no puedes quitar al gobernador sin derecho a audiencia y sin sentencia definitiva, simplemente porque a la mayoría de los diputados se les da la gana. Y como en esta ocasión Nuevo León tiene Congreso en contra del PRIAN, pues me iban a poder quitar así con la mano en la cintura. Entonces ya ganamos, que eso no se puede hacer. Eso es lo que hoy resolvió la Corte. Quizá era un mal timing una semana antes de la elección, pero no importa. Si dejó la puerta a que el juicio continúe y en caso de probarse, se me aplica una sanción que puede ser destitución. Y aquí llamo su atención, ojo, porque el PRIAN, aparte del Congreso, también controla el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, La Manzana, es el panista que está empleado y a merced de Adrián de la Garza, de los chefos de los panos. Por eso es clave que advertamos que si bien ganamos la incursionalidad del artículo, todavía me van a estar molestando. Salvo que con su ayuda entre un nuevo Congreso aliado que deseche el juicio político. Es decir, quitarle esta mayoría al PRIAN, sacar a la vieja política de una vez por todas. Hoy, a dos años y medio, estoy muy contento porque traemos como 78 de aprobación. Tenemos prácticamente todo nuevo, las líneas del Metro Nueva, los camiones, las carreteras, las aduanas, todo. Y sé que quieren que este gobierno continúe con estos resultados, pero les pido que también me ayuden a tener un Congreso aliado para no perder ya más tiempo en tribunales, en la Corte, o con un Congreso de la vieja política que ha intentado por todas las vidas quitarme. Y hoy les pudimos dar un estate quieto. Buenas noches y seguiré comunicándoles cómo vamos en el nuevo Nuevo León. O sea, así como si nada, Samuel García anda pidiendo el voto en horario laboral. ¿O no es horario laboral? ¿A qué hora lo subió? Miren, al final del día, Samuel García es, insisto, él va, se está sometiendo a un juicio político en contra de Samuel García y eso no lo puede frenar, pero no lo pueden destituir hasta que ese juicio político se resuelva. Y de resolverse en contra de Samuel García, entonces se va a quedar sin la gubernatura y lo van a destituir. Que esa es toda la intención, toda la intención del PAN, del PRI en el estado. Sobre todo del PAN y del PRI en el estado de Nuevo León. Entonces, Samuel García aprovecha este video para explicar y pedirle a todos sus seguidores que porfis, plis, le ayuden a que esto no ocurra. Y ese ayúdenme a que esto no ocurra es voten por los de Movimiento Ciudadano para que entonces sí, no pase. Esto podría sumarse a una denuncia que ya presentó el candidato de Morena, de Morena y el Partido Verde para la alcaldía de Monterrey, Mauricio Cantú, por delitos electorales. Porque Samuel García anda, sabíamos que él iba a trabajar de 9 a 5, ¿verdad? Y que en sus ratos posteriores a las 5 de la tarde, cuando ya no estuviera trabajando, porque el gobernador se lo trabajaba en 9 a 5, este, iba a estar apoyando a su esposa. Pero eso no quita que no, o sea, él no deja de ser gobernador a las 5 de la tarde, aunque él quisiera. Él sigue siendo gobernador. Que quizás no trabaje en la oficina, ok, pero sigue siendo gobernador. Y no puede hacer proselitismo. Podrá apoyar desde su casa, pero no puede hacer, no puede hacer este proselitismo a favor de una candidata. Así sea su esposa o fuera su madre, no puede. Y lo ha estado haciendo. Este video que les acabo de poner, donde Samuel explica ese tema, ¿no? De la inconstitucionalidad y que al menos se va a quedar en el cargo, pero que está el juicio político, pero que ayúdenme, por favor, a que no me saquen. Es pedir el voto para Movimiento Ciudadano sin decir pedir el voto. Se sale por la tangente. Tonto no es. Pero hay un video donde Samuel García está en el concierto de Karin León, se pone el sombrero fosfo y empieza a hablarle a la Marianis y la Marianis y la Marianis y claramente está haciendo campaña a favor de su esposa y a favor de su partido. Eso perfectamente lo podrían tomar en cuenta no solo para el juicio político, sino para una serie de denuncias por delitos electorales que también le pueden costar la gubernatura a Samuel. O sea, a Samuel le encanta vivir al límite. Miren, les voy a poner este video que sube, que comparte en sus redes sociales el candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, Mauricio Cantú, donde justamente dice que van contra Samuel por meter sus manos en el proceso electoral y usted ya tendrá el ejemplo de lo que le acabo de decir. Yo soy candidato de Morena por la alcaldía de Monterrey y acabo de presentar denuncias por presuntos delitos electorales contra el gobernador Samuel García. Con presupuesto público que proviene de tus impuestos ha estado promoviendo a diversos candidatos de Movimiento Ciudadano, especialmente a la candidata por Monterrey, Mariana Rodríguez, su esposa. Esto es ilegal, esto es utilizar presupuesto que tiene que ir para solucionar los muchos problemas que tenemos aquí, como la peor movilidad del país, como la calidad del aire, como la inseguridad, y en vez de estar enfocado en eso, está enfocado en buscar su ambición personal de su partido impulsando candidatos. Esto no lo vamos a permitir y vamos a actuar legalmente en consecuencia. El concierto de ayer de Karim León, donde fueron cerca de 90 mil personas y donde subió el gobernador con su sombrero fosfo a mencionar a su esposa y a promoverla, es algo totalmente aberrante que va en contra de la ley electoral. No nos vamos a dejar y vamos a actuar en consecuencia. Mauricio Cantú, candidato a alcalde por la coalición Sigamos... Trácalas. Ahí está. Entonces, tienen este video de Karim León, ahí está Samuel. Tienen el video que acaba de subir Samuel, donde también está haciendo una referencia directa a que si no quieren que se vaya, pues voten por él, que también son elementos que si Morena se pone las pilas y presenta una muy buena demanda, pueden servir en contra de Samuel, porque elementos hay, porque ha sido muy público Samuel García. Y algo que sabemos de Samuel García es que no es bueno a la hora de defenderse. Se acordarán cuando intentó ser presidente, candidato más bien a la presidencia de la República, ¿se acordarán que se le olvidó lo que dijo la propia constitución que él redactó? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acordarán que Samuel García dijo que él podía nombrar a la persona que se quedaría como encargado de despacho mientras él se iba de licencia para buscar la presidencia de la República? Y que en su propia constitución decía que él no podía hacer eso, que esa persona tendría que nombrarla el Congreso, que se enojó y que estire y afloje y estire y afloje y estire y afloje, que evidentemente venían las negociaciones, que le pedían hasta la Virgencita de Guadalupe en su casa. Él dijo que no, y cuando ya vio que no pudo estirar más la cuerda y que la ley y que el tribunal y que la justicia, ya vemos de alguna manera, favorecía al PRI y al PAN en el Estado, decide abandonar la contienda, la contienda presidencial para quedarse en Nuevo León porque no le salió la jugada. Esa novatada le costó a Samuel. Bueno, Samuel se está arriesgando a una novatada 2.0 porque en este se afloje en esto, en esta idea de Samuel de ser irreverente, en esta idea de Samuel de ser como, llamémosle, no sé, este distinto, fresco, echá para adelante o como lo quieran describir sus simpatizantes en realidad, Samuel se ha arriesgado a perder el Estado. De verdad, yo sé que les encanta vivir al límite, les ha de encantar la adrenalina, pero ¿en serio se van a arriesgar a eso? Ya Morena va a presentar una denuncia y si se ponen las pilas, aguas, porque si se ponen las pilas, ahí van a tener, además del video ya presentado, donde sale claramente, haciendo procedimientos a un favor de su esposa, tienen este otro video donde anda pidiendo, no dice la palabra voten, pero de llegar al tribunal perfectamente podría someterse a interpretación de los ministros y yo no sé qué tan bueno le saldría a Samuel García andar pidiendo el voto para esto. Que por cierto, más allá de pedir el voto, a mí lo que me preocupa es la gente que va a llegar. O sea, Samuel está apostándole a todo por el todo con sus candidatos a diputados locales, ¿no? Ese es el todo por el todo por Samuel, porque ahí es donde quieren. Hay un candidato a diputado local de Samuel. Independientemente que ya lo haya platicado, la propia esposa de Samuel García está amparada, lo platicábamos con Claudia Ferriño cuando la entrevistamos la semana pasada, está amparada, ella es una candidata que está haciendo campaña amparada por su esposo, para que no la investiguen de absolutamente nada, ni a ella, ni a su papá, ni al papá de Samuel, ni al propio Samuel, porque han salido varias notas donde hablan justamente de el desvío de recursos y de un enriquecimiento inexplicable de Samuel García. Entonces no la pueden investigar. Pero, ¿se acuerdan del niño de Fabriles? ¿Se acuerdan de Angelito, este pequeño que fue asesinado en Fabriles? Que fue una decisión, una consecuencia, una decisión que toma Mariana de actuar ante una riña de adolescentes, manda a este joven al albergue Fabriles, y al albergue Fabriles se les pasa la mano, lo dejaré entre comillas porque no lo puedo decir de otra manera, y entonces lo asesinan. Bueno, el problema después de eso, que ya de por sí es extremadamente delicado, es que desde la oficina del DIF empezaron a encubrir todo lo que había pasado. Borraron cámaras de seguridad, documentos, eliminaron absolutamente todo, todo para que no se pudiera saber qué es lo que había pasado con este niño. Y la persona, porque al final son tres personas a las que procesan, tres funcionarios, uno que es el directamente el que habría matado a este joven, que es un funcionario de Fabriles, un médico, como le quieran llamar, de Fabriles, y luego otros dos funcionarios. Uno de ellos no lo pudieron vincular a proceso, porque se amparó. ¿Saben qué anda haciendo en este momento? Es candidato a diputado local. En este instante es candidato a diputado local. En este instante es candidato a diputado local. En Nueva León. Tienes a otro, Glenn Villarreal, este Glenn Villarreal, que es muy cercano, que además es vocero de Movimiento Ciudadano y demás, era el jefe directo, échense esta patraña que está, ¿para qué les digo? Era el jefe directo del nuevo candidato a la alcaldía de Monterrey, Arnulfo. Nuevo diré porque lo inscribieron el 10 de mayo, por el partido judicialista, y entra para hacerle la guerra sucia a Samuel. Este tipo de Arnoldo Cantú, era el que hacía los discursos en la oficina de Samuel, y su jefe era Glenn Villarreal. Eso es lo que me preocupa en Nueva León. Que de hacerle caso a Samuel, y de ganar la mayoría en el Congreso, van a tener el peor congreso de su vida. Es más, en este momento el Congreso de Nuevo León, o sea, hay diputados de Movimiento Ciudadano, que ni siquiera pueden ir a sus sesiones, que más bien ni siquiera van a las sesiones, no se acercan ni siquiera a las sesiones, pero ni por error se acercan a las sesiones, ni siquiera van. Y es de esas cosas que volteas y dices, ¿cómo es posible que esté pasando, que están trabajando en la Cámara de Diputados, y tienen ausencias todo el tiempo? Todo el tiempo tienen ausencias. Es más, déjenme voy a encontrar este video, porque lo tengo por acá. Hay una candidata, que era una candidata de Movimiento Ciudadano, que tuvo que dejar de ser candidata, porque no pidió licencia. Creo que lo sacamos en Damexico News, en el portal. Si no esté mal, lo sacamos en el portal. Sí, claro que lo sacamos en el portal. Una candidata de Samuel García, que en realidad es diputada, o sea, es diputada local de Movimiento Ciudadano, que es Lupita Givi. Lupita Givi entra a la contienda por la alcaldía de Linares, por Movimiento Ciudadano. Y la señora no solicita licencia como diputada local. O sea, ella quería seguir cobrando como diputada, sin siquiera asistir, porque ni siquiera asistir, ni para asistir al Congreso local. Y además, contender por una diputación local en Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Quiero que escuchen cómo es que la señora a una semana del proceso, a una semana de que se den las elecciones, semana y cachito, dice y justifica el por qué no solicitó licencia para su cargo como diputada local. Quiero que usted no pierda detalle. Primeramente, quiero agradecer los mensajes de apoyo respecto a las publicaciones que salieron este domingo en donde dicen que no participaré como candidata a la presidencia municipal de Linares. Deseo comunicarles que no solicité licencia al cargo de diputada local porque siempre será primero el interés de la gobernabilidad democrática del Estado y la viabilidad del Congreso de Nuevo León a mi interés personal de ser candidata. Porque si fuera solo eso, un proyecto personal, yo hubiera solicitado licencia. Pero no puedo dejar que el PRIAN secuestre el Congreso para tener el control de las instituciones y seguir con sus actos de corrupción. Mi interés en participar es quitar a la mafia del poder que ha hecho el PAN aquí en Linares durante estos últimos nueve años. Y hoy, unidos al PRI, no se ven resultados, ni se verán. No hay desarrollo económico, no hay inversión, hay mucha inseguridad y las calles están llenas de baches. Nadie, escúchenlo bien, amigos y amigas, nadie me puede quitar el derecho humano de votar y de ser votada. Es mi derecho. Por eso, sigo al pie del cañón y no permitiré que el PRIAN me lo impida con sus artimañas. Mi lucha sigue porque el PRIAN no quiere que yo participe, porque saben que están perdidos y no quieren que nos demos cuenta de la corrupción que han acumulado durante los últimos nueve años. Seguiremos en la lucha, amigos y amigas, por un nuevo Linares y muy pronto tendrán muy buenas noticias. Muchas gracias, amigos y amigas. O sea, está diciendo la que fuera candidata en Movimiento Ciudadano a Linares que es diputada que no solicitó licencia para ser candidata a la alcaldía de Linares porque primero está el Congreso antes que su interés personal de ser candidata por Linares. Miren, dice que nadie le puede quitar su derecho de votar y ser votada. No, maná, pero hay reglas, hay reglas para buscar un cargo ejecutivo, un cargo administrativo, tienes que solicitar licencia, tienes que solicitar licencia, mamita reina y reina chula. Hay que solicitar licencia con determinado, porque así viene la ley, así viene, así dice. Se supone que si eres diputada, eso lo deberías de saber. Entonces, solicitas licencia para que puedas hacer campaña porque no te vas a quedar con las dos cosas, ¿no? Por cierto, la señora dice que no lo solicitó porque ante todo estaba su poder y su voto en el Congreso, en el Congreso local a favor de Movimiento Ciudadano o sea de Samuel para evitar que crezca el PRI. ¡Gracias!